Continuamos con más información. En internet circulan cientos de dietas que aseguran ser eficaces y que garantizan la pérdida de peso. Esto puede ser un riesgo para la salud si no se realiza con el acompañamiento del especialista en nutrición. Información de salud en Sonson TV Noticias. Sonson TV Noticias. Para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741. Celular y WhatsApp 322-606-6226. Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab. Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo. Servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia. Sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Al igual, es común que un amigo o familiar recomienden algún tipo de alimentación que le funcionó para perder peso. No obstante, no todas las personas tienen los mismos requerimientos nutricionales. Cuando hablamos de estar en una cultura de la dieta, se está hablando de que se puede estar premiando un estado nutricional de delgadeza. Cuando se habla de esto, la gente está buscando un objetivo principal y es hacer una pérdida de peso a costa de cualquier cosa, generalmente de la salud. Muchas veces están buscando hacer unas restricciones calóricas severas con el fin de tener ese objetivo. Cuando se realizan ese tipo de actividades, pues digamos que se está hablando de dietas tan restrictivas que la gente puede optar por quitar grupos de alimentos. No solamente, digamos, un grupo, sino que se habla hasta de grupos de alimentos. Y uno de pronto ha escuchado dentro de la cultura, dentro del común, decir, ah, es que está la dieta de la piña, la dieta de la tula, la dieta... Bueno, y son un poco de cosas donde solamente se limita a comer una sola cosa, un solo grupo de alimentos. Por ejemplo, hay personas hipertensas o diabéticas que al realizar una dieta sin el adecuado acompañamiento médico, podrían afectar seriamente su estado de salud. Hay consecuencias, pues una restricción energética que me puede llevar a una deficiencia también en mi energía diaria. Entonces voy a ser una persona más cansada, más agotada. Aparte de eso, vamos a tener también restricciones o muy bajo aporte de grupos o de nutrientes específicos. Entonces, casi siempre entramos en deficiencias de algunas vitaminas, de algunos minerales y encontramos que deficiencias, pues nos van a traer unas consecuencias también. Entonces, puede llevarme a una anemia, a un estado donde no estoy aportando calcio. Entonces, esos huesos pueden empezar con una fragilidad y más cuando son restricciones que duran en el tiempo, ¿cierto? Entonces, cuando son restricciones que tienen seis meses o un año y yo no aporto esos nutrientes, pues me voy a ver implicada en una pérdida de esos nutrientes que son básicos. Trata de tener un plan de alimentación individualizado, no colectivo para todo el mundo, porque todos somos totalmente diferentes. Tenemos, yo puedo tener mi hermana gemela, pero mi hermana gemela no necesita tampoco lo mismo que yo. Entonces, la alimentación, queremos construir también hábitos saludables, queremos hacer educación, porque cuando yo construyo hábitos saludables puede ser algo que se mantenga en el tiempo. Cuando yo hago, por el contrario, esas restricciones tan severas no se van a mantener en el tiempo porque no son viables tampoco.